El sexo es una de las fuerzas que mueven el mundo. Se dice que hay una serie de fuerzas que mueven el mundo. El sexo es una de ellas. Es algo fundamental de nuestra vida y que vivimos de un modo muy diferente, desde la niñez, en la adolescencia, en nuestra edad madura, incluso hasta la vejez. Es algo que nos acompaña y que muchas veces no le damos la importancia de vida o no sabemos cómo interpretarlo. El doctor José Carvajal nos acompaña para hablar hoy de ello. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Es un tema apasionante. ¿Qué papel juega la sexualidad en el ser humano? No solo en el ser humano, en toda la evolución. Yo digo que la evolución es sexo, que ese es un príncipe universal que tiene que ver con la polaridad, con la atracción entre los pares de opuestos, a nivel de partículas, a nivel de moléculas, en las reacciones químicas, en la relación entre la polaridad masculina y la polaridad femenina, digámoslo así, en la relación del instinto puramente animal relacionado con la supervivencia, en la relación que implica el instinto materno, la protección del hijo, propiamente la crianza, en la relación de afecto que se expresa cuando nos tomamos de la mano, cuando contemplamos juntos un atardecer, cuando nos acariciamos, cuando nos miramos a los ojos, cuando nos acompañamos en silencio. En todo eso hay sexo. Nosotros frecuentemente hemos creído que sexo se relaciona con la genitalidad y lo hemos imbuido en esa fase y hemos genitalizado nuestra dimensión del sexo hasta el punto de que lo convertimos en una droga, en algo que genera dramas, que genera violencia, que genera posesividad, asesinatos, dependencia, pero eso es un total deterioro de lo que realmente implica la palabra sexualidad. Esa palabra sexualidad tiene que ver con eros, con el orgón, con el organismo, con el prana, con el movimiento de una energía fundamental, con la libido en el sentido freudiano, pero también con las ganas, ganas de hacer, ganas de realizarse, ponerle cojones, como dice la gente, al asunto. Eso significa también ponerle esa fuerza trascendental y transmutadora de lo que corresponde a la sexualidad. Así que allí nosotros tenemos una confusión porque la primera gran drogadicción, la primera gran dependencia, el primer mal manejo que tenemos en relación con sustancias endógenas como las endorfinas, por ejemplo, como esas sustancias que producen placer, está en relación con el manejo del sexo. Allá hay un ejemplo muy bonito, hay un ratoncito marsupial que hace el amor, empieza a hacer el amor, a aparearse con la hembra, y pasa un minuto, está contento, dos minutos fatigado, pero contento, tres minutos sudoroso, se le está cayendo el pelo, pero más o menos contento, muy fatigado, cuatro minutos se está muriendo, cinco minutos se le caen hasta los dientes y luego se muere, se muere haciendo el amor. Pero si nosotros lo estudiamos en el curso de la evolución, hay muchos machos que se mueren haciendo el amor, es decir, que desaparecen todos los machos y solamente queda la hembra que luego se aparea con sus hijos. Es bien especial porque detrás del sexo está la historia de la entrega, está la historia del desaparecer, de la muerte y de la vida, está también la historia del éxtasis. En el momento en que te disuelves totalmente en el otro, en ese momento literalmente desapareces. Y hay tal nivel de placer, pero un placer que no solo se relaciona con la sexualidad, sino que abarca todo el ser, todo el cuerpo, toda la esfera de la vida, que por eso decimos el sexo también, el hacer el amor, el alcanzar el éxtasis, es una variedad misteriosa de la muerte. Podríamos entregarnos, podríamos renunciar a nosotros y desaparecer, podríamos entrar en el vacío y entregarnos totalmente, rendirnos. En ese estado de rendición sucede una paradoja, ¿no? Es que alcanzas una nueva plenitud. Cuando haces el vacío alcanzas la plenitud, cuando te entregas alcanzas la plenitud, pero no cuando te entregas desde la genitalidad simplemente. Cuando haces el amor desde lo que llamamos el segundo chakra, desde ese sagrario, sino cuando haces el amor con el corazón, con la mente, con todo el ser, en ese momento hay una cosa maravillosa que es una genuina unión. Aquí estaríamos hablando, porque muchas veces asociado al sexo está el problema de los sentimientos. Si es realmente con una pareja, si hay detrás del sexo algo más, o si únicamente es sexo. Lo que nos estás diciendo es que, si hablamos únicamente del acto físico, no está representando todo el potencial de sexualidad que tenemos. No solo no representa, sino que eso conduce a la dependencia, porque hay una satisfacción momentánea y un gran vacío posterior. Lo que queda es vacío, tristeza y la necesidad de repetirlo y de repetirse hasta que llegamos a la obsesión. Pero esa obsesión libera tal cantidad de endorfinas, de sustancias similares a la morfina, que cada vez vamos siendo dependientes, necesitamos más placer. Y en la medida en que nos obligamos a repetirlo y necesitamos más placer, vamos deprimiendo el sistema inmunológico. Es lo que se llama un shock opioide, no un exceso de liberación de opioides endógenos. De la misma manera que un exceso de opioides exógenos nos puede llevar al shock y a la parálisis del sistema inmune. Son síndromes de inmunodeficiencia. Que después viene el virus o el hongo o el oportunista, eso es otra cosa. Pero antes hay un síndrome de inmunodeficiencia porque hemos desgastado nuestra energía. Esa es una energía creativa tan poderosa que nosotros nos podemos desgastar nuestra energía vital cuando nosotros no tenemos un ritmo, una rismicidad cíclica en el amor. Los animales lo tienen, las hembras de todas las especies lo tienen. También un perro no se puede aproximar a una perrita si no está en calor, hay leyes de la vida. Y de pronto nosotros nos salimos de todos los ritmos, de todas las leyes de la vida y nos bestializamos en el sentido de que creemos que se puede de todo y a cualquier hora y de cualquier manera. Y aún desde el punto de vista psicológico le explicamos que eso es totalmente normal. Pues eso no es totalmente normal porque la vida es ritmicidad cíclica. Y cuando tú vas más allá de los ritmos es como cuando el corazón se desboca y tiene taquicardia hasta que llega la insuficiencia cardíaca o el peristaltismo se aumenta hasta que tienes diarrea y te deshidratas. Así que es lo mismo en relación con la sexualidad. En el oriente se reconoce que esa energía seminal es tan poderosa que más o menos duramos, nos demoramos un mes para restaurarla completamente. Así que no es la abstinencia por la abstinencia, yo no creo en eso, sino que es un empleo natural del sexo, en que no seamos víctimas de los impulsos y que el sexo no se dirija solamente al placer, sino a realizarnos y a completarnos, haría que nuestra sexualidad fuera una sexualidad muy sana. Y esos aspectos que trascienden el mero nivel físico, ¿cómo se pueden integrar? Es decir, una persona que ahora, por ejemplo, nos esté viendo y que diga yo quiero desarrollar esta faceta, no quedarme únicamente en el nivel físico, me gustaría ser capaz de alcanzar lo que está diciendo el doctor Carvajal, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede despertar a esa experiencia más amplia del sexo? ¿Y cómo se puede llevar a la vida cotidiana? ¿Cómo se puede llevar al día a día, a la relación de pareja? A ver, uno hace realmente, en términos humanos, hace el amor con el corazón, desde el corazón, no desde los genitales. No lo hace desde las manos, no lo hace desde los ojos, no lo hace desde la palabra, porque es posible hacer el amor desde la palabra también, no desde la boca, sino desde la palabra. Hay amor en el poema, en la comunicación, en la caricia, hay amor en la solidaridad, hay amor en la compañía, hay amor en el respeto, en la escucha, en la aceptación. Hay muchas variedades del amor, pero entonces, si tú vas a acariciar, conecta tus manos con tu corazón, experimenta el sentimiento en tu corazón, lleva la imagen del otro dentro de ti, experimenta esa imagen en tu corazón y sabe que haces parte de ti y comunícalo en silencio a través de las manos. Lleva tu mirada a tu corazón y va a cambiar tu forma de mirar, lleva tu corazón a tu palabra y va a cambiar la música de tu lenguaje y de tu palabra, pero también lleva tu corazón a ese momento maravilloso de hacer el amor en el plano físico para que experimentes el placer no solo desde los opioides, sino que experimentes el placer maravilloso de la coherencia que hay en tu corazón en ese momento de entrega y entonces el sexo te va a llevar a la realización. Pero cuando tú confundes el sexo y el placer y crees que a más sexo, más placer, estás perdido porque es que más placer no es más felicidad, frecuentemente es todo lo contrario. Es una ecuación falsa que tenemos, que el bienestar depende del placer y que a más placer, más felicidad y deterioramos la economía de la vida porque más placer lo que genera es menos libertad, más dependencia, más obligación de repetir el placer en la medida en que lo vamos repitiendo, vamos generando una sensación de vacío existencial más grande que no se puede llenar haciendo el amor desde el punto de vista genital, sino que se llena haciéndole el amor a la vida. Entonces hay sexo en el caminar, en el paisaje, en el respirar, en el conmoverse con la flor, en unirse a lo otro, en saber que todo lo otro está aquí para completarte y en saber que tú estás aquí para completar el universo que sin ti no sería completo. Esas son realmente las leyes del sexo. Hablamos entonces, por un lado, de envolver a nosotros mismos, hacerlo desde la sinceridad, desde la coherencia, desde el corazón. Hablamos también de respetar los ritmos naturales, la tendencia natural que tenemos todos. Y hablamos de que esa energía sexual la aplicamos a toda la vida. Es decir, hay personas que, por ejemplo, en una época de estrés, pues parece que disminuyen el ritmo sexual, o que no tienen ganas, o que están preocupados. ¿Existe esa relación? Es decir, ¿lo que hacemos en nuestro día a día afecta a esa energía sexual y a nuestro comportamiento sexual y al revés? Nosotros no tenemos sino una fuente de energía. Digamos que tenemos una gran reserva de energía que se va diversificando a través de canales de riegos. La condición del sexo es la paz, del genuino amor es la paz. Tú no puedes hacer el amor con alguien que va a la carrera o está en reacción de ataque o de huida. Eso es imposible. Entonces, la primera condición es la relajación. La relajación te permite tener una suficiente reserva energética para poder hacer el amor, para poder hacer la práctica de la relación del amor, aún en el plano físico. Eso implica que, si estás muy ocupado o muy preocupado, estás consumiendo la energía por ese lado y que tengas tu propio ritmo. Eso implica que, si la mujer está muy nerviosa o muy ansiosa, o con muchos temores, pues se va a bajar la libido. Y eso implica, entonces, que no es cierto que uno deba que lo normal sea hacer el amor cada día, o cada tres días, o cada ocho, o cada mes, ¿no? Cada pareja tiene su ritmo y dentro de cada pareja hay distintos tiempos en función de cómo están manejando la reserva energética. Y sabemos que cuando hay un exceso de estrés, hay un consumo de energía vital desde la suprarrenal, y entonces a nivel gonadal, digámoslo así, a nivel de testículos ovarios, a nivel de nuestras hormonas, pues nos estamos consumiendo en torno de las hormonas del estrés y vamos a tener una depresión del otro tipo de hormonas. Sabemos, por ejemplo, cómo hay muchas amenorreas, cómo se altera la menstruación, cómo hay desórdenes ováricos cuando una mujer está sometida a una condición de estrés importante, cómo se le aumenta la prolactina, por ejemplo. Entonces, todo eso está incidiendo sobre la libido. Así que, este es un mecanismo muy, muy delicado que depende en general de todo lo que es la orquestación de nuestra energía. Así que, para hacer el amor, necesitamos pausa, necesitamos paz, necesitamos estar relajados. Pero no es que el hombre necesite estar relajado, porque en ocasiones él está relajado y está absolutamente estresado. Es que los dos tienen que crear un territorio de paz y de silencio, no para cuando sea ahora por las necesidades biológicas, que no son necesidades biológicas, sino cuando, además de lo biológico, entre los dos puede haber un territorio de encuentro psicológico. Y ese territorio de encuentro psicológico es el territorio de la paz, el territorio de la relajación. Pues muchas gracias, Jorge, por compartir todas estas ideas. Esperamos que os sean de utilidad y que os ayuden a vivir un día a día más feliz. Gracias a todos.